Emprendedor es comerse una fabada y también pa' acompañarla e ingerir con sacrificio unos tragos de jabón. Emprendedor, después de ir a una fiesta y lanzarse unos peditos bien envueltos protegidos en pompitas de jabón. Y agarrarte a una pompa que ha salido por tu halo y así pirarte volando a una isla muy bonita que se llama Japón. Y cantar con peña de hacha muerte a la burocracia y que te hagan comandante gracias a tu buen talante de su gran revolución. Emprendedor es estar en movimiento sin cerrar, tal y mintiendo rascar este mundo horrendo con un palo de ilusión. Emprendedor es estar en movimiento sin cerrar, tal y mintiendo rascar este mundo horrendo con un palo de ilusión. Emprendedor es nadar entre delfines con morados calcetines y ahí con unos peces globos pillar un meglocotón. Emprendedor y después de ese banquete ir al banco de chanquete y pescar un salmonete pa' luego hacer el amor. Y que nazca nueva especie de salmonetes rosados pongan huevos fecundados, fecundados con espesos semen de cantautor. Montar pis y factorías de mudantes fechorías donde reine la armonía con un ataque de risa en un gran nido de amor. Emprendedor es estar en movimiento sin cerrar, tal y mintiendo rascar este mundo horrendo con un palo, 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 palo de ilusión. Por acaso hoy emprendedor.